¡Hola familia humana! ¿Cómo estáis? Espero que vibrando muy alto. Bueno, me he quedado bastante sorprendido del gran interés que ha generado el ultimo video que compartí donde reflexionábamos sobre la complementariedad existente entre numerología y tarot, cuando hablamos en ese video sobre el arcano 22 loco y el año maestro 22 que pronto iniciaremos. Os diria que desde entonces, en casi todos los estudios que he realizado estos dias de mapas numericos, etc, me habéis preguntado por ello Y es que claro, yo lo entiendo porque el tarot, entiendas o no entiendas como funcionan las fuerzas que le dan su poder atrae a todo el mundo, porque esas fuerzas inconscientes como los simbolos, los arquetipos del tarot nos representan a cada uno de nosotros, a como somos, nuestras virtudes, nuestros defectos, como nos relacionamos y también por supuesto representan nuestros programas inconscientes y por tanto a nuestro destino individual y por cierto os recuerdo, aprovecho que si habéis solicitado el estudio de vuestro mapa numérico hace meses, por favor mira en la carpeta de spam porque quizás este allí la respuesta ¿vale? y siguiendo con el video de hoy. Pues eso me gustaría contaros como fueron mis experiencias iniciáticas con el tarot, sorprendentes pero también aterradoras la verdad. Luego también os hablaré de como puede afectar a nuestro inconsciente una simple tirada de tarot y sobretodo de si el destino, el futuro, nuestro camino puede verse a través del tarot, ademas de otras muchas cosas. Os explico, todo empezó a través de una amiga, por esas cosas de cuando somos crios, nos llama lo desconocido, lo misterioso, lo oculto y tenemos por ese entonces todavía la mente muy abierta a lo nuevo, a lo mágico y a lo inexplicable. Pues yo con mi inocencia propia de un chavalín de 15 añitos que tenía entonces, leí un librito que me dejo una amiga e hice lo que seguramente muchos habéis hecho alguna vez, pues tirar cartas como un juego y buscar amigos para tirarles las cartas como un juego y resulta que por aquellas cosas de la vida pues iba acertando bastante, mucho realmente sobre las cosas que les decía a mis amigos hasta el punto de que esos amigos traían a sus amigos y amigas para que les tiraran las cartas también a ellos, entonces me convertí en un brujito amateur y todo iba bien porque lo que decía era sobre todo pues bueno cosas de jóvenes, de adolescentes, me gusta tal chica, estoy con tal chico, como irán los exámenes, cosas así, pero llegó una semana donde las cosas se complicaron porque en esa semana predije dos muertes, con la inconsciencia propia de quien dice algo así, sin filtros y sobre todo sin la suficiente madurez para comprender todo eso que tenía entre manos en aquel momento. Una de ellas fue a un tal David, que es un amigo de un gran amigo mío que se llama Félix, al que le dije que apareció una muerte súbita en su familia, un varón, que podía ser su padre, su abuelo y tuve la necesidad de decirlo para avisar de alguna manera sobre esa circunstancia tan trágica y recuerdo como si fuera ayer que le dije, oye yo te digo todo esto que es lo que me viene y dicen las cartas pero no me hagas mucho caso porque la verdad es que yo tampoco es que sea muy bueno en esto, eso lo juego, seguro que me equivoco y no estoy acertando ni estoy leyendo bien las cartas, yo le dije esto, recuerdo además que le dije que ese hombre estaba enfermo y que en poco tiempo la enfermedad se agravaría, claro al decirme el que ni su padre, ni su abuelo, ni su tio, ningún varón mayor de la familia estaba enfermo pues me quede más tranquilo, además su padre y su tio eran jóvenes, si nosotros teníamos entonces unos 15 y 16 años pues sus padres tendrían menos de 40 o por ahí, total, que hay quedo la cosa. Pero cual fue mi sorpresa cuando un mes más tarde este chico David me busca y me dice que a su padre repentinamente sin previo aviso le habían diagnosticado un cáncer de médula creo recordar y que se extendió muy rápidamente y que estaba ya el pobre muy malito y en las últimas, de hecho falleció pocos días después, claro yo me quede blanco, frio, sin saber que decir y totalmente en shock, me había convertido sin quererlo en el mensajero de la muerte dando esa mala noticia y me sentia en cierto modo responsable, claro todo esto me dejo tremendamente roto y dejé de tirar las cartas por un tiempo porque ademas esa misma semana otra amiga me dice que tiempo atrás yo le habia dicho a esta amiga que sus padres se iban a separar porque habia una tercera persona y que su padre a raíz de la separación pues lo iba a pasar fatal pudiendo tener problemas legales incluso de papeles, denuncias, etc. Y que ocurrio que efectivamente la madre tenia un amante, se separaron, el padre lo paso fatal, agredio a su ex mujer a la madre de mi amiga y casi mata a la nueva pareja de la madre de mi amiga y hubo una denuncia, detencion, multa, condena, bueno problemas legales que ademas se incrementaron al conducir este hombre borracho y provocar un accidente donde murio una persona que iba con su propio coche. En fin como comprenderéis esas dos noticias me dejaron helado, colapsado y ademas al venirme ambas en la misma semana me deshice de las cartas, las subí al trastero, las guardé en una caja como me dijeron que hiciera y allí se quedaron por unos cuantos años. Ahora voy a la reflexión, por que hacerte todo esto, y ahora es cuando vamos con la segunda parte del video, porque estaba escrito, porque el destino no se puede cambiar? En aquel momento quizas pensaba eso, con insisto mis 16 añitos y sin ningun conocimiento real y madurado sobre estas cosas, pero hoy desde luego y ya desde hace muchos años no lo veo para nada asi, al contrario. Como en algunos videos del canal hemos desarrollado, el destino lo escribimos nosotros. Pero hay unas lineas maestras por las que tenemos que pasar, hay una corriente, una inercia que nos impulsa en una dirección, como si fueramos en esas cintas transportadoras de estas de las grandes superficies, esas escaleras mecánicas. Si no hacemos nada esa cinta nos lleva, nos lleva del punto A al punto B y lo llamaremos destino, pero será porque no hemos actuado, porque no hemos tomado conciencia del porque y para que estamos en esa cinta y sobre todo que no hemos tomado las riendas, no hemos actuado para salir de esos automatismos, de esa corriente que nos transporta hacia el punto B. A eso se le llama en realidad tomar conciencia, traer como dice Jung al consciente lo inconsciente para que deje de dominarnos y movernos desde ahí, desde esa oscuridad del inconsciente y para que ese automatismo quede desactivado. Así es cuando podemos bajarnos de esa cinta y subirnos a otra mejor. Porque esos programas inconscientes que nos acompañan, ya desde la cuna casi siempre, nos conducen y se convierten claro en nuestro destino si no hacemos nada para evitarlo. Pero en ultima instancia el destino lo escribimos nosotros, con nuestro trabajo interior, con nuestra toma de conciencia, con nuestra capacidad para desactivar y desprogramar esos automatismos. Y ese es el trabajo, como sabéis por ejemplo las muchas personas que habéis trabajado ya en vuestro árbol familiar y vuestro mapa numérico por ejemplo. Y es muy interesante por cierto ver como la mayoría de las personas que buscan realizar el estudio de su árbol familiar y en concreto el estudio de su mapa numérico, pues suelen ser personas reparadoras, no todas pero evidentemente una gran cantidad de ellas, o son reparadoras o son regeneradoras o son conectoras y eso habla de que de alguna manera sabemos en lo más profundo de nuestro ser cual es nuestra misión de vida, incluso sin que nadie nos haya dicho nunca nada al respecto. Hay personas que bueno que sentimos desde niños que venimos a mejorar nuestro árbol, que venimos a arrojar luz, a generar grandes cambios, insisto ahí que todo eso lo sabemos de manera natural e intuitiva desde que somos niños o niñas. El propio árbol nos transmite esa información, nos dice que esa es nuestra misión de vida para con nuestro árbol. Por tanto como decía el destino solo está escrito si no actuamos sobre él, ahí es cuando podemos empezar a hablar del libre albedrío, cuando rompemos esas cadenas, esos automatismos que nos hacen avanzar por esa cinta transportadora sin ser conscientes de ello. Y sin por tanto ni entender ni comprender los por ques y los para ques de las cosas que vamos viviendo. Y claro esos programas inconscientes van ganando fuerza, van cogiendo velocidad, van ganando poder, se afianzan y se enraizan a medida que pasa el tiempo y nadie hace nada para desactivarlos. Hace muy poquito, esta semana pasada, estudiando el mapa numérico de una amiga del canal, resulta que vemos que su abuela y dos hermanas de la abuela se habian casado con tres hombres cuyos nombres eran el mismo, pongamos que el nombre era Mateo para no hablar de datos personales vale? Pero es que ademas estos tres hombres habian fallecido los tres en accidente de coche a temprana edad. No puede ser casualidad, todo esto, y esto lo veo a menudo estudiando los mapas, programas que están ahí y se repiten una y otra vez de diferentes maneras buscando que alguien se de cuenta y los desactive con su trabajo. Es que reclaman sanación, porque de lo contrario que es lo que ocurre? Pues que ese programa de muerte prematura de varones en la familia puede aparecer de esa manera en accidente de coche o de otra manera pero con el mismo final tragico en las nuevas generaciones, en los niños que vayan naciendo y que ese programa de mujeres que se quedan viudas muy jóvenes pues también pueda seguir perpetuandose. Y volviendo al tarot, y esto es algo que hace demasiada gente y que a mi modo de ver no es una praxis correcta. En una tirada tu puedes ver que las cartas hablan de esto o de lo otro, incluso puedes decirle a la persona consultante, oye aquí veo una muerte, quizás un accidente de coche de un varón adulto de la familia, pero no puedes, no debes decirlo así, como si estuviera escrito en las tablas de Dios y no se pudiera hacer nada para evitarlo. Por eso digo que para tratar con este tipo de disciplinas tan poderosas debemos tener un gran conocimiento adquirido, una gran sensibilidad a la hora de decir las cosas y un gran trabajo interior que nos permita empatizar y expresar las cosas de la mejor manera, de la manera constructiva. Porque aquí lo que tendríamos que decir en una tirada de tarot sería algo así como mira las cartas dicen esto pero no está escrito, se puede solucionar, se puede arreglar, podemos desactivar este programa que te conduce en esa dirección. Eso es a mi modo de ver lo que muchas veces falta a ciertas y ciertos tarotistas. Algunos no han entendido que nada está escrito con letras sagradas, sino que está en nuestra mano el reescribir nuestro destino para salir de esa linea de destino por la que transitamos, limpiarla y crear una nueva y mejor en el proceso, desactivando esos programas que están marcando nuestro destino actual porque no hacemos nada para remediarlo. No es lo mismo decir oye esto está escrito y se va a producir una muerte de un varón o te vas a quedar viuda que decir mira si no haces nada para evitarlo, esa linea de destino que la transita se ejecutará con estos resultados ¿se entiende verdad? Si yo voy en un coche por una carretera y al final de esa carretera hay un precipicio o hay un muro de hormigón, está claro que si no hago nada me estrellare, pero puedo tomar conciencia, darme cuenta antes de que eso suceda para frenar o para salir de esa carretera, aunque sea por un camino mal asfaltado, pero evitaré ese fatal final contra el muro. Pues lo mismo pasa con nuestras lineas de destino, nada está en realidad escrito del modo inalterable, todo depende en ultima instancia de nuestro trabajo, de nuestra toma de conciencia y de como jugamos y nunca mejor dicho nuestras cartas y nuestros números que son los que activan y desactivan nuestros programas inconscientes junto con esa necesaria toma de conciencia. Y casi peor las personas que tiran cartas y siempre dicen cosas positivas, sin que la lectura arroje en realidad esa interpretación, es que yo conozco tarotistas que piensan, claro es que si viene esta persona y le digo cosas malas no vendrá más, así que les digo las cosas que quieren escuchar y así volverán. Pero eso tampoco es honesto ni ayuda, hay que avisar de los peligros en el camino para evitarlos, no simplemente decir no te preocupes que todo irá bien, sin más, hay que ser sinceros y decir las cosas que reclaman luz y que reclaman cambios. Tan malo es quien todo lo dice en positivo siempre como quien todo lo dice en negativo y como si fuera irremediable. Por eso me da hasta rabia cuando escucho a alguien decir cosas como, es que esta chica está escrito que siempre va a sufrir en el amor, todas sus parejas la han tratado siempre mal igual que el pasado con su madre, está claro que su destino es sufrir, es que está escrito en esa familia, no, 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 mil veces no, cuando todas tus parejas te tratan mal hay que entender eso como la repetición de un programa, hay un patrón recurrente que busca sanación, por favor no podemos cruzarnos de brazos y aceptar con resignación ese destino de sufrimiento o de soledad. Cuando digo gente que dice, esta chica es como su madre, siempre triste, siempre enfadada, siempre con problemas económicos, siempre desequilibrada, la abuela también era así, esa familia es así, esas mujeres son así, es cuestión genética o esa familia está maldita. De nuevo, no, no y no, patrones que se repiten hablan de programas que se ejecutan desde el inconsciente del árbol familiar. Por eso a modo de resumen os digo, por favor, cuidado con creer a pies juntillas lo que se nos dice en cualquier tirada de tarot, en cualquier estudio de futuro, de destino, porque el destino no está escrito, lo escribimos nosotros con nuestras decisiones día a día y con nuestro trabajo interior, con la constancia de ese trabajo interior. Siempre que me encuentro con personas que me dicen que el destino está escrito, ¿sabes que les digo? Les digo, pues porque miras ambos lados de la calle cuando cruzas, porque vas con precaución cuando conduces, si todo está escrito, daría igual que hicieras o no hicieras eso, verdad? Tu destino te pertenece y empiezas a ser dueño de él cuando empiezas a entender como funcionan las leyes que lo rigen, tu destino te pertenece, interiorízalo, todo tiene un porque y un para qué. Dios no juega a los dados, como decía Einstein. Como además es que estamos comprobando cada vez más y más a medida que vamos viendo los últimos avances, los últimos estudios de la física cuántica. El orden, la coherencia, la sistematización de los datos, también de nuestros datos y los de nuestro árbol, forman un todo interconectado, como una gran partitura musical que suena de una u otra manera en función de esas muchas variables alfanuméricas que son las que mueven información, emociones, experiencias pasadas, programas inconscientes, recuerdos, heridas abiertas, etc. Pero todo depende, insisto, en ultima instancia de nuestro trabajo, es que esto es lo fundamental, nuestra toma de conciencia, la capacidad que tenemos para reescribir nuestra o nuestras lineas de destino con los instrumentos y conocimientos que tengamos a nuestro alcance y de cuando empecemos con este trabajo, claro, cuanto antes mejor, para evitar que los problemas cojan y cojan más y más fuerza ¿vale? Tu destino te pertenece, recuérdalo. Bueno pues hasta aquí el video de hoy, espero que os haya resultado interesante y sobre todo útil. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo video, sed felices un abrazo muy fuerte y hasta el próximo video.